El cleren es una bebida casera, clandestina, elaborada por haitianos a base de caña muy popular y de alto consumo en pueblos fronterizos. Pero ahora está causando muertes en el municipio Pedro Santana de la provincia Elías Piña. Susana Castaño nos informa que su bajo precio y comercialización en cualquier envase y sin etiqueta facilitan su consumo masivo. Veamos. Apenas 300 metros del río Artibonito divide a Haití de la comunidad dominicana Pedro Santana, un camino expedito para tráfico ilegal de cleren, de alto consumo en la zona. Es la bebida alcohólica más barata. Su bajo precio facilita su poder de compra. Además, se vende en cualquier plástico o vidrio, de ron, whisky o envases pequeños, que se usa una y otra vez. Es decir, no existe ningún tipo de control de calidad. El precio del cleren varía. Una botella de 20 onzas podría costar 50 pesos, una botella de 750 miligramos 100 pesos, un litro o litro full 120 pesos, un galón 500 pesos. Del lado haitiano es donde se fabrica, específicamente los poblados, los cacaos, saltaderos, las carreras y secal azul, en destilería rudimentaria, de madera en las que se extrae el jugo de caña que se mezcla con etanol, de color vodka. Pero un nuevo ingrediente, metanol, está produciendo una muerte rápida. Del lado dominicano no la fabrican, es del lado haitiano. Toda esa franja ahí, lo están fabricando porque ya en Haití no tenemos caña, ellos no tienen caña, lo están fabricando en base a esos alcoholes. Los haitianos, para mantener el negocio del cleren, hicieron un ensayo de fabricación de un nuevo cleren con los componentes de metanol y etanol. Comunitarios aseguran que desde hace algún tiempo se anunciaba que no se podía consumir, ante una eventual alarma de envenenamiento, mientras que otros explican que aún se sigue vendiendo, pese a las muertes producidas. Si no lo controlan y siguen bebiendo, siguen muriéndose, todo lo que beban. No sé qué ha pasado porque han seguido muriendo personas, o sea que el alcohol se sigue bebiendo y se sigue vendiendo. ¿Dónde está? Ni idea. O parece que las personas que todavía lo están tomando no tienen información de lo que está pasando. Se venía a ver porque no es posible que una persona beba un ron así, de esa calidad, que no tiene ningún registro sanitario. Los primeros daños que produce la adulteración del cleren con metanol es que daña el organismo con la explosión de los riñones, nervio óptico, extrusión respiratoria y arterial, provocando muerte en no menos de 24 horas. Susan Castaño, CDN